¡Muy buenas gente! Bienvenidos al fail de la semana Esta vez va de cosas mágicas Magos, sanadoras, hechizos, hechizos ¿Quién no ha atacado nunca en guerra de clanes con 7 hechizos de veneno? Y además, contemplemos lo bien lanzados que están efectivamente ahí exactamente Donde menos uso puedas dar a los hechizos Ahí es donde tienes que soltarlos, sin ninguna duda Por supuesto, el combo magos con sanadoras es también de lo mejorcito que se podría hacer en Clash of Clans Bueno, mientras estamos viendo esta, digamos, concatenación de estupideces Que es una detrás de otra Os comento, hoy voy a hacer directo dentro de dos horas Desde la publicación de este vídeo, será a las 10 de la noche, hora española Por si lo veis más tarde, a lo mejor ya se ha pasado el directo Pero si sois uno de los primeros en verlo Estaré haciendo directo en Campcore, voy a estar unas dos horas y media, más o menos Dos horas y media, tres horas, jugando Clash of Clans Tengo un montón de aldeas que ahora, pues eso Como llevo esta semana simplemente aquí ya de vuelta a casa En España Estoy haciendo los vídeos y no me da tiempo a farmearlas Entonces, bueno, pues vamos a estar jugando con todas La aldea de Grandevos para subir copas La de Anele, la de Alvarito y demás farmeándolas En fin, variando un poquito hablaremos también sobre la actualización Sobre los sneak peeks que han dado Si con eso corrigen o no corrigen el juego En fin, para ver los directos de Campcore, ya sabéis Os dejo el enlace abajo en la descripción Bueno, estoy flipando con los hechizos de veneno que está tirando este hombre, de verdad O sea, es alucinante Bueno, abajo en la descripción hay un enlace donde pone Streaming Class of Clans o Streaming Campcore Ahí pulsáis y directamente os lleva para que os descarguéis la Si no, es Campcore Lo buscáis directamente en la Google Play Store En la App Store, es gratuita Y buscáis mi canal, Alvaro845 Y ahí estaré jugando Class of Clans Bueno, vamos al lío porque Yo en un primer momento pensaba que este ataque Era un ataque troll Es decir, digo, bueno, pues mira, voy tan sobrao Es decir, voy... Sí, o sea, como te puedo hacer el 100% de cualquiera de las formas Es que no necesito ni los hechizos Que alguna vez lo he hecho, ¿no? Gente que construye con los hechizos Hace un smiley en la aldea, ¿sabes? Pone los dos ojitos y luego hace la boca con los hechizos Pues pensé que sería algo de eso Pero el caso es que ya me ha hecho dudar Porque estaba tirando los hechizos exactamente donde había defensas Y donde había edificios que le estaban disparando Y por supuesto el hechizo de veneno ya sabéis que no hace nada de daño A los edificios defensivos Y luego el caso es que sigue tirando tropas Y sigue tirando tropas como para intentar tumbar ese ayuntamiento Pero el caso es que no lo vas a conseguir O sea, el ayuntamiento no va a morir Y el caso es que tenías 7 venenos Y al final lo que te ha estropeado el ataque Ha sido el dragón del castillo del clan O sea, es que es para pegarte hasta cansarte Bueno, vamos a ver la siguiente de las aldeas Reina arquera deforme Aquí está, ya está Que es que justo se ha pausado en el momento en el que estaba cayendo la reina arquera Bueno, este está muy bien A ver, la reina arquera Viene por aquí Va a hacer un queen wall Pero un queen wall de estos que dices ¿Tienes 10 sanadoras? ¿Las va a tirar? No, es un queen wall auténtico Es decir, ella sola La reina solitaria Además, como es una reina de buen nivel Pues mejor todavía Bueno, ahí va Reina arquera nivel 5 Que se enfrenta a los dos cañones Eh... Juan, Juan, Juan Que no... Juanca, vamos Que no tiene tanta vida Que te la van a matar Que te la van a matar Que te la van a matar Ala, venga, ya está Ya no hay reina arquera Bueno, pues repetimos con los peca Y esta vez les tiramos unas valquirias Para que limpien los esqueletillos En caso de que haya Y un pegote de sanadoras 10 sanadoras A partir de 5 sanadoras Ya no hace más efecto O 6 sanadoras, no recuerdo Pero 10 sanadoras, desde luego Las 4 últimas no te están haciendo nada A no ser que cada una se ponga a curar A una unidad distinta Pero no parece que sea el caso Todas están curando el mismo peca Con lo cual Las últimas sanadoras No están haciendo absolutamente nada Bueno, el peca de la derecha Bueno, no ha muerto Pero lo hará pronto Eh... ya está Ahora sí que ha muerto El de la izquierda Claro, le están curando 10 sanadoras Que en realidad Solo le están curando 4 Me encanta el controlador aéreo Porque está colocado perfecto Es como en plan de A ver, fuera No molestéis mientras destrozamos Y... a tu peca Venga, fuera de aquí Venga, se vuelve a acercar Ahí ya lo congela Ahí ya se ha dado cuenta Pero todavía la... Le ha soplado una última vez Bueno Eh... un antiaéreo El antiaéreo de arriba Que está disparando a las sanadoras Eh... para esto sí que es bueno Claro, tú colocas 10 sanadoras En el peca Sabes que solo 6 sanadoras Te van a curar al peca Pero dices Bueno, yo tengo 10 Porque así como el antiaéreo Me va matando Pues así luego ya la tengo ahí Bien, bien, bien Eh... eh... Aceptable, claro Si te puedes permitir el lujo De gastarte casi 60 espacios en tropas Eh... simplemente para llevar 4 sanadoras adicionales La cosa debería ir muy sobrada Bueno, el peca se está metiendo Y a donde no le llame Ya da demasiado Bueno Eh... No ha conseguido sus objetivos No ha conseguido robar Este... Este ataque también es Cuanto menos interesante Mirad la composición de tropas O sea Eh... Tira gigantes primero Y duendes Estamos en guerra, eh Esto no es farming ni historia Esto es guerra de clanes, ¿no? Tira a los gigantes Y los duendes O sea, efectivamente Como si de farming se tratara Como si estuviera robando algo De esas minas Cuando no se está llevando Absolutamente nada Y esto es lo mejor Fijaos Dos abusos de lava ¿Vale? Y dices Vale, bien, bien, bien Van al centro Se coloca encima del anterior Les tira una rabia Y es que no hay globos detrás O sea, la rabia Es para los abusos de lava Bueno, los duendecillos ahí Que están muriendo con el mortero O sea, le ha tirado la rabia Dos abusos de lava Eh... Que no tienen ataque Que no tienen ataque Que el sabuso de lava No es para atajar Y es para simplemente Para que tanque No le tienes la rabia Al sabuso de lava O sea Fijaos Fijaos hasta Hasta qué punto es el ridículo Que Dos abusos de lava Que los ha metido Un ayuntamiento nivel 7, eh O sea, está atacando Un ayuntamiento 9 Por lo menos A un ayuntamiento nivel 7 Los ha metido en el centro Les ha tirado una rabia Es decir, ha gastado un hechizo Y dos sabuesos Es decir, un hechizo Y 60 espacios en tropas Para ni siquiera Ser capaz de tirar el antiaéreo O sea, no ha conseguido Absolutamente nada Luego aquí ya, fijaos Empieza ahí abajo Tira el terremoto ya Se le empieza y repinza Empieza con los terremotos Empieza a... A lo que viene siendo A decorar la aldea ¿Ves? Ahí estos recolectores Pues vamos a poner aquí Unas grietas en el suelo Que quedan muy bien Así que son muy fashion Ahora va Está decidiendo a ver Por qué lado sigue atacando Todavía le quedan algunos duendes Está bien, ¿no? Para ir rebañando un poquito Lo último que queda Pues con los duendes No sé Tira el terremoto Al almacén Al almacén Cuando ya no les hacen daño Los hechizos a los almacenes Bueno Lo que yo no sé Es O sea Bueno, tu madre aquí Claro, está defendiendo Todo esto Fíjate El silencio O sea, encima es que le sale Un Tesla de la esquina Es que Es que lo tiene Lo tiene todo Este hombre Lo tiene todo Que estaba yo pensando Digo Pero a este tío No le expulsan de su clan Después de hacer esto O sea No le dicen Oye, por favor ¿Ves la puerta? Pues expulsado Porque es que No es normal Esto que está ocurriendo Bueno, un duendecillo Por ahí que queda vivo Creo que ya no tiene Absolutamente nada más Bueno, le ha quedado un terremoto Que lo podía haber usado Pero bueno Al final dice Esto me lo voy a guardar Sí, la verdad es que Te podías haber guardado Todo lo que Bueno, esto es lo mejor Un agujero Tiras un mago Sale un Tesla Sale uno de estos ¿Qué puede pasar Al lado de un infierno? Empiezo a tirar curaciones Tiro los héroes Tiro sanadoras Empiezo a soltar magos Que tenía 32 Y fíjate como van cayendo A ver, por favor Zeus Que alguien le explique a Zeus Por favor Que las infierno Impiden que tenga efecto El hechizo de curación Que da igual Que sigas tirando hechizos de curación Que no hacen nada Que no hacen nada Fíjate Tira hasta el último mago Bueno Pues así es como 32 magos No sé cuántas sanadoras Y dos héroes Fueron capaces de romper Dos edificios De una forma muy valiente También gastamos cuatro hechizos Y a ver Las torres infierno Cuando tocan una unidad Impiden que se les pueda curar Con sanadoras O con hechizos de curación Con lo cual Ahí lo que necesitabas Era un hielo O bueno De hecho Ahí lo que necesitabas Era no soltar tropas ahí Pero bueno En fin señores Os recuerdo Directo en Camp Core Dentro de dos horas Es decir A las 10 de la noche Hora española Si no es la hora de vuestro país Buscadlo en internet A qué hora es Pero bueno Será A las dos horas Desde la publicación de este vídeo Será el directo Durará luego dos horas y media Nos vemos allí Class of Clans Camp Core Álvaro845 Es el canal Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los otros que sí que hacerlos Siempre venlos ¡Suscríbete al canal!